y qué pasa chavales bueno hoy os traigo un mini unboxing sobre sobre un tema que a lo mejor os concierne a todos y es sobre los joystick de play 4 del dualshock no sé si a vosotros cuando ya lleváis un rato jugando no sé si os escurre o se os queda así como que se me ha escurrido o tal pues bueno esto esto que me he pillado vale esto es baratísimo y bueno se supone es eficaz son aquí lo pone protección para los sticks que son mejor agarre mayor precisión y demás antideslizante y todo eso son dos gomas para ponerlo y bueno lo gracioso es que son compatibles para Xbox One PS3 Xbox 360 Wii y Wii U o sea para un huevo de mando no y nada nada más era esto no cuesta 1,90 o sea ni los dos euros no hay gente que le podrá parecer caro o barato pero vamos para que no se te escurran los justys y demás yo le veo un precio un precio normal ¿no? un precio bueno y nada más que nada era esto vamos a abrir los demás a ver como quedan puestos a ver si podemos abrir esto no somos tan inútiles vale esto suena como si aquí lo bueno a ver pues aquí a lo bestia ¿sabe? a ver miren son como dos gomitas digo yo que esto que por cierto si queréis un un kit completo de con protector de justics y de mando os cuesta 12 euros en al corte inglés media mar y demás ¿no? donde estén estas cosas vale es como veis es como una una gomita esto pues digo yo se ajustará al mando ¿no? y es compatible con Xbox ya digo Xbox 360 Xbox One Wii U y todo ¿no? y bueno vamos a probarlos a ver que tal quedan eso es vale vale pues sí habrá que tener paciencia para meter los cacharros estos ah vale a ver ahora hay que ajustarlo bien a ver a ver a ver yo no sé si es tan bien ajustar o que no sé si es solo ponerlo y apretar o aquí hay más yo creo que sí 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 esa es vale en teoría ya están vale están puestos ya no sé si lo veréis están ya puestos y bueno tengo que decir que es increíble es increíble como se agarra al dedo increíble es que parece hasta más cómodo el mando y nada ya digo también hay protector para todo el mando no sé si es de goma o no sé de qué material será de láter seguramente y ya digo si queréis si queréis si queréis disfrutar de un de una competición de FIFA y ya digo para que no se os lleváis horas jugando y queréis que no se os curran los justice los dedos pues esta es la razón ¿no? esto esto es lo que hay así que nada tíos espero que os haya gustado y ya digo es baratillo y te soluciona de hacer cagadas ¿no? en los juegos que a veces se te ocurre el justice uy el defensa se me ha parado llega el otro gol ¿no? entonces pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo venga hasta luego y nos vemos en el próximo venga